Buenos días, ministro. Te voy a preguntar cómo afronta el equipo el partido de mañana y si hay algo de presión por volver a sumar de tres. Bueno, el equipo lo afronta como cada semana. Hemos hecho una semana buena de entrenamientos. Creo que el equipo llega en las condiciones óptimas para competir y llegamos con la ilusión máxima, como hasta ahora. Creo que las sensaciones del equipo están siendo francamente buenas. Consideramos, después de analizar los partidos, que hemos sido merecedores de más. Y al final lo que nos queda es seguir insistiendo. Y con esa idea vamos a Zaragoza, sabiendo que es un rival muy complicado, que es un rival que venía de muchos empates y el otro día consiguió una victoria. Pero, claro, estos empates con esta victoria te dicen que lleva diez jornadas que no pierde. O sea, un equipo difícil de batir, muy difícil. Y encima en su estadio, un estadio bonito, en el que hay muchísima afición. O sea que, bueno, un partido que nos ilusiona jugarlo. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta? Fernando García de Dios, RPA. Bueno, no solo él. Yo creo que el resto de jugadores que van citados, también en el caso de Gaspar o en su momento fue Guille. Yo creo que lo que tenemos que estar es contentos. Por nuestra parte, a nivel de cuerpo técnico, pues estamos contentos de ver la evolución del chico. Y que al final, bueno, que este trabajo que llevamos con ellos se vea reflejado también en unos premios individuales que siempre te llenan. Yo creo que para todos hay que estar orgullosos, porque sabemos que esta institución tira mucho de mareo. Y que el crecimiento de estos chicos, al final, consigan un premio de estos, pues es importante. Pero yo siempre le digo, son premios individuales. Al final, su futuro y su trabajo y todo depende de lo que haga a nivel de club. Y en este sentido, yo creo que todos tenemos que sentirnos contentos y orgullosos, independientemente de que está montada la liga de tal manera que al final, colectivamente, a lo que son los entrenadores, pues nos perjudica muchísimo porque disponemos de menos jugadores para alinear. Siguiente pregunta es Cefania Domingo, Diario de Comercio. Hola, buenas, mister. Bueno, hablando de las internacionalidades, quería preguntarle también por ese partido frente a la Real Sociedad B, en el que los dos equipos van a llegar bajos de efectivos, digamos, por esas internacionalidades. ¿Cómo lo afrontan? Bueno, perdona, pero tenemos un partido para nosotros que es muy, muy, muy importante, que es el Zaragoza. Y cuando acabe Zaragoza te hablaré de la Real. Al final, lo vamos a afrontar como todos, te voy a anticipar. Vamos a preparar lo mejor posible el partido, lo vamos a analizar, vamos a ver qué mejor once podemos hacer y ya está. Pero ya te digo, vamos a centrarnos en Zaragoza, que tenemos un rival muy, muy, muy difícil, que hace diez jornadas que no pierde, que tiene muchísimo juego por fuera, son veloces, están en su estadio, con un estado emocional ahora muy positivo y que es un rival muy potente de la categoría, aunque la situación en la clasificación no diga eso. Andrés Menéndez, La Nueva España. ¿Qué tal, David? Hola. En los últimos partidos el equipo, bueno, no, 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 ha terminado de conseguir los resultados, pero es que en cambio, David, yo creo que se ha visto una buena línea en cuanto a juego. No sé si ese mensaje, o sea, que no vayan los resultados, aminora o pierde fuerza, digamos, el mensaje que estás trasladando o todo lo contrario, ¿no? O tiene que escribir un poco también para reforzar el campo. Mira, yo voy a ser muy sincero, no doy ningún mensaje para engañar a nadie, doy un mensaje sincero, que es lo que yo creo. Yo veo competir al equipo, yo analizo el partido y si lo vamos analizando, creo que el equipo ha sido merecedor de muchísimo más. O sea, el hecho de que estemos más acertados o menos y al final hayamos conseguido más puntos o menos, eso a mí no me determina que el equipo esté jugando mejor o peor. O sea, por lo tanto, el discurso no va a ser otro. Si el equipo juega bien y genera ocasiones, le generan pocos y es mejor que el rival, yo lo voy a decir. ¿Que no se ha faltado acierto? También lo voy a decir. Pero es lo que está pasando. Entonces ya veremos lo que pasa mañana y vamos a seguir con esa idea. O sea, yo no me estoy inventando ningún discurso, simplemente analizo de la manera más objetiva posible lo que está pasando. Yo creo que ya no es una cuestión solo del entrenador, que lo estamos viendo todos, incluso entrenadores rivales. Hemos sido superiores y no hemos conseguido premio. O sea, hay que seguir insistiendo. Yo no concibo o no lo sé, no sé hacerlo, ni lo voy a hacer nunca. ¿Cómo le puedo decir yo a mi equipo? Bueno, vamos a jugar peor y vamos a ganar. Yo creo que al final lo que tenemos que seguir insistiendo, insistiendo, intentar, pues eso, que no nos desesperemos, que va a llegar, que son situaciones y que el equipo lo que tiene que seguir siendo es eso. Estadísticamente somos el equipo que más remata a puerta y creo que de los que menos rematan, si no es el que menos. Por lo tanto, creo que ahí es donde nos tenemos a agarrar. Dicho esto, hay que mejorar, evidentemente, la eficacia de la finalización y, sobre todo, no desesperarnos y seguir insistiendo. Las cosas llegan por la base de insistir, insistir y de creer. Y creo que el camino está siendo correcto, porque el juego así me lo dice. Soledad Rodríguez, TPA. David, quería preguntarte un poco por esa lesión que conocíamos ayer de Pablo Pérez, que va a tener que pasar por el quirófano. He visto que Campuzano regresa a una convocatoria. Entonces, preguntarte un poco por el tema de lesionados. ¿Cómo ves a Campuzano de cara a mañana, Pablo Pérez, y cómo está Guille Rosa? Guille evolucionando. Guille está ya en la recta final del proceso de recuperación y esperamos tenerlo ya muy pronto, pero ya lo he dicho siempre, el tema muscular es tan traicionero que nunca sabes. Están sobre los plazos previstos y yo creo que está ya muy cerca el hecho de poder disponer de él. En cuanto a Campuzano, ya está recuperado, está apto para participar con nosotros el tiempo que consideremos oportuno. Y Pablo tiene que pasar por quirófano. Eso es una pena. Es un jugador que al final, yo digo siempre, cada jugador tiene su momento, la temporada es muy larga, pero hay jugadores que aportan muchísimo en el equipo. No solo aportas cuando participas en el terreno de juego, porque participas más, aportas más. Y esto es de los jugadores que aporta muchísimo aún teniendo pocos minutos. Por lo tanto, es un jugador que le deseamos que tenga una muy buena operación, que la va a tener y a partir de ahí que la recuperación va a ser muy buena, porque es un chico que también es muy valiente y tal. Y pronto también lo tendremos. Ahora es una pena, porque disponemos de pocos jugadores, pero lo más lástima me da es que un chico se lesione por tiempo y tenga que pasar por quirófano, evidentemente, animarlo y saber que es un jugador muy importante y que aunque no esté participando lo que a lo mejor él puede considerar o por circunstancias consideramos que están participando de otros jugadores, que él sabe de la importancia que tiene en este grupo. Y aún no estando, y estando lesionado, nos va a aportar mucho también. Fernando García de Dios, RPA. Míster, las dinámicas, como se suele decir, están para romperlas. Históricamente, la Romareda es un campo que no es propicio para el Sporting. ¿Esta circunstancia puede afectar en el plano psicológico o incluso no es un consciente de la plantilla? ¿Y por qué? Pues no, porque al final es un partido que yo estoy convencidísimo que lo que ha pasado antes, al final nos tienen que servir de experiencias, pero ya están ahí. Al final es un partido en el que lo que pase y lo determinante no va a ser lo que haya fuera ni lo que ha pasado antes ni nada. Va a ser que cuando el árbitro pite el inicio y el árbitro pite el final lo que hayamos sido capaces de hacer en el campo. Y a partir de ahí estoy convencidísimo que el equipo va a hacer un buen partido, que él va a competir muy bien al Zaragoza y que, como siempre, vamos a ver quién de los dos lleva más el peso del partido o juega lo que él quiere y luego pues el acierto en el área, a ver si sigue insistiendo, insistiendo, pues esta vez estamos más acertados y ellos las que tengan, pues que no estén. Al final son muy pocos detalles, pequeñitos detalles los que determinan que van los puntos para un sitio o para otro o para otro y lo estamos viendo en la categoría. Equipos muy poderosos que el otro día pierde todo el mundo con cualquiera, bueno, una liga muy igualada, que ya te digo, que lo que va a tener repercusión y lo que va a ser determinante es lo que pase durante el partido. Lo que ha pasado históricamente es que a nosotros no nos va a afectar nada, seguro, 100%. Fernando, creo que pedías paso otra vez. Sí, así es. Antes recalcaba el míster la trayectoria que está tenido en Zaragoza, que lleva, creo que ha dicho unas diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota. También hay que destacar que es uno de los equipos menos oleados del campeonato, con 11 goles encajados. Creo que en más aspectos tiene el Zaragoza destacados y que hay que frenar del conjunto de Jóvenes Martínez. Bueno, al final es que es un equipo muy sólido, como bien dices, muy difícil de batir. Creo que tiene muchísima velocidad por fuera. Bueno, y para mí tiene una grandísima plantilla. Creo que tiene un equipo con muchísimos recursos, por lo tanto le hace a ser un equipo, creo que es un equipo que va a tirar para arriba y que al final va a estar bien arriba, bien arriba. Considero por la plantilla que tiene y por el perfil de jugadores que tiene. ¿Tenéis alguna pregunta más para el entrenador? Sí, Fernando. Sí, tenía otra más. Cuando se dispone de tan poco tiempo para preparar un partido al tener jornada entre semana, ¿cómo se administra el tiempo para tratar de corregir los errores y potenciar los aciertos? Y si cree que la absorción en esa frecuencia temporal puede ser rentable en los componentes de la plantilla. Bueno, al final el tiempo, depende del tiempo, pues tú al final tienes que coger prioridades. Y en cuanto a cuando hay poco margen, la prioridad es recuperar bien físicamente y preparar el equipo mentalmente para el siguiente partido. En cuanto a trabajo de campo, pues lo mínimo, lo mínimo como para que tengan una idea de lo que nos podemos encontrar y nada más. Yo creo que lo que nos perjudica más cuando las semanas son cortas es que hay jugadores que a lo mejor físicamente no los acabo de recuperar. En cuanto a plan de partido, al final siempre hemos dicho que somos un equipo que debemos de crecer muchísimo en nuestro modelo, centrarnos muchísimo más en nosotros. Y en cuanto al rival son cuatro detalles. Bueno, pues durante la semana si se pueden trabajar de una forma jugada o con tareas jugadas se hace y cuando no se puede, pues se explica en pizarra, que es lo que pasó el día de la Almería. No tuvimos prácticamente tiempo para trabajarlo en el campo y creo que el equipo lo entendió a la misma maravilla. Pero cuando un equipo está trabajado mucho más pensando en su modelo, estas cosas le afectan menos. Yo creo que es un más, es un trabajo de recuperar gente a nivel física y emocional. ¿Alguna pregunta más para David? Si tenéis alguna pregunta más, la podéis hacer. Sí, tenía otra pregunta. Sobre un tema que le comentaba antes Sole, de los jugadores que estaban lesionados. Finalmente Altor no entra en la convocatoria, ha sentido unas molestias. ¿Cómo se encuentra el futbolista y qué plazos calculan que tiene para la recuperación? No, ha estado parado unos días, ha estado en tratamiento. Bueno, no hay ninguna rotura. Eran unas molestias del otro día que tuvo que salir y hoy probando se encuentra incómodo. Por lo tanto, es absurdo que viaje porque tiene mucho riesgo de lesión, no está al 100% y lo esperamos tenerlo para la semana que viene. No hay más.